¿De dónde viene esa búsqueda? Esa necesidad de develar los misterios de la vida Cuando no pueden responderse ni las preguntas más simples ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el alma? ¿Por qué soñamos? Quizás sea mejor no preguntarnos nada No investigar, no anhelar Capítulo 1, Génesis Esa no es la naturaleza humana No es lo que siente el corazón humano No estamos aquí para eso ¿Cómo está?